y seguimos rambito seguimos continuamos ahora va a preparar los lazos hoy voy a preparar los lazos si para darle para arriba como va a hacer para subir este palo este palo no esta tan fácil que se diga la subida esta bastante lisa a ver como le hace va si esta bastante ah pero lo que voy a hacer ahorita va a ser un ganchito vaya dele ya lo hizo va ya viene de buscarlo miren rambito el ganchito y donde va a ir el balde trabado aquí voy a colgar el balde eso bueno pues vamos a continuar a seguir adelante con esta colmeñada me decía un amigo que bonito es andar a la orilla de los ríos en esos lugares así como andan ustedes lastimosamente me contaba no tenemos papeles para viajar pero yo desearíamos andar ahí haciéndoles barra rambito huilito decían ahí pero contarles amigos de que no se sabe muy pronto de repente llega una bendición de una residencia un el que tiene TPS pues que tiene ese permiso de un momento a otro pues puede llegar un presidente de que de que les de residencia esos son los deseos de nosotros cambie para que puedan viajar y venir acá pues a disfrutar lo que es vivir en el campo esto ya este lo voy a agarrar aquí mire bolita si eh ay vaya ya me ya ya bien listo ya para arriba si ya ya listo ya con todo para toda esta clase de trabajos como la colmeñada tienen que haber ideas para si porque para sacar colmena tiene que tener ideas las personas si 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 no pues no hay nada como decía mi tío un tío un tío que contaba cuando íbamos a los ríos pesquemos porque si no pescamos no hay nada para acompañar la tortilla de ella si si y eso es verdad si es verdad porque usted sabe muy bien rambito que uno que uno que si no hay frijoles y arroz que se terminen pero si hay miel con miel con miel se comen las tortillitas va que usted haya comido tortillitas con miel si ya lo hayamos comido me contaba de que antes de este rambis así con con mielcitas si y buenas son buenas si hayas era ambiente solo así usted cuando sufría más la la pues si que no tenía quien por usted pues estaba usted más desamparado como se dice pues si compraba una sucura de tortilla y se iba a a perdón y tenía miel pues con miel comilla y ahí ya preparándola el balde para llevarlo para arriba va preparando el balde para llevarlo para arriba si ponga ahí anda la camisa también aquí la andamos y la camisa allá arriba me la voy a poner si está bueno allá arriba me la voy a poner la camisita usted sabe lo mejor tal vez nos la agarran antes jajaja le toca tirar se corta de balde y nada no primero yo que todo lo va a salir bien ojalá primeramente Dios si primeramente Dios vamos a ver si no se ha alborotado la colmena amigos vamos a ver pues no todavía no se ha alborotado miren allá está se ve grande la colmena rambito se mira grandecita si esta grandecita en la colmena cuidado cuidado no se ve parece bien rambito parece bien miren que hay que ir a hay que ir a a bailar con la niña Odilia allá arriba vamos a ir a bailar con la niña Odilia allá arriba ya mañana va mañana 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 el día del torneo el día de la fiesta la noche ah no un grupo va a estar el grupo allí pues bueno y contarle que ya me invitó la niña Odilia ah mire ya me invitó ya me dijo ya le dijo hasta 2 de la mañana allí por allí por allí por el escarbadero allí por el escarbadero allí pasó y me estuvo me estoy diciendo que lo quiere allá en acción que los los quiere allá en Cucrucho vamos a ver un video ahí allí me dijo allá lo espero porque vamos a bailarme si hombre está bueno le dije eso está bueno Rambito y también ahora mismo pues contémosle a los amigos de que los ha hecho una invitación también el Salvador Mi País para que a un almuerzo el sábado tenemos que estar allí Rambito en 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 Ciudad Dolores en Ciudad Dolores sí allí ponde Claudia saluditos para Claudia y su mami y toda su familia seguro y todos los canales que van a estar ahí a todos los queremos tener ahí va si vamos vamos contarte que estemos bien de salud vamos a ir claro esa es la idea la fe vamos a ver pues con cuidado Rambo y allí Rambito amigos a escalar este palo miren allí va Rambo ya con vamos 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 Rambo no se quita la llena Rambo no se quita la llena no se quita la llena no la quitamos pero va bien nomas que agarrese bien porque los amigos siempre quieren que les estén enviando entretenimiento esto de de primera está bueno estamos bueno Rambo hay una hay señas de que ya la sacaron pero si la han sacado mala suerte va ya por eso para todos da dios para todos da dios seguro si ya la he sacado pues le hagan bienvenido los que la sacaron por eso así es y nosotros por ahí vamos a conseguir otra si vamos a ir a la rebusca siempre vamos a ir a la rebusca siempre a ver si cosimos otra por eso bueno ahora voy a ver si dale siempre con con cuidado ahí lleva los dos lazos de un tiempo si aquí lleva los dos lazos de un tiempo espera espera a ver que se le traba me dice para espera 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 se le trago aquí vaya jálelo tantito para que no se le trabe aquí en el alambre cuidado ahí va el velumo amigos ya le va a llegar el humo a las abejas ya le va a llegar el humo a las abejas a las abejas hasta aburrirlas habían allí va hasta aburrilas habían allí va ahí ya ahí ya es el balde de las por si tiene miel amigos y si ya la sacaron ya lo dijimos una vez pues para todos de adiós menos sofocándose pero si uno se sofoca y así es como trabaja Rambo rambito en la colmineada mire allí tiene el balde en el aire hace un gancho usa un lazo para solo para ese gancho y el balde y el otro que va aparte con el cumbo donde va a poner a poner la miel antálico como todavía andamos bastante mal de la top pues el humo los molesta bastante pero aquí andamos reforzándolos para que le lleguen estos entretenimientos a ustedes ahí amigos con cuidado Rambo está enojada va está enojada va está enojada ah si ahí se ven está enojadita la colmenita imagínense los hemos acercado para que se vea bien la colmena miren amigo esa rama la cubre un poco allí está colgada la colmena miren dice Rambo que ya lo comenzó a hallar dice allá está ya poniéndole humo miren allá está Rambo ya miren apenito se ve no me acerco mucho porque se ve demasiado cerca el se ve bien borroso si me acerco mucho se ve que brinca la cámara está grande esa colmena miren amigos me hay acercado para que la vean bien miren tiene unas panelas enormes si Dios permite va a tener miel amigos esa colmena ahí la van a ver en el en el video miren Rambo gracias a Dios ese es un don ese es un don que Rambo tiene que Diosito le dio de sacar colmenas amigos imagínense quien de nosotros va bueno yo pues yo no saco una colmena soy sincero en decirles imagínense imagínense está súper grande la colmena lo están picando las avispa lo están picando está distinta están bravitas están medias enojaditas pa envíenles un saludo a ellos a los amigos porque aquí vamos a dejar este video bueno amigos acá dejamos este video Rambito lastimosamente hoy si le salió enojada la colmena no puede hablar de allá arriba pero dice dígale usted Wilito que un saludo a todos donde quiera que se encuentren nos vemos en un próximo video amigos Rambito Rambito no puede ni hablar porque tiene miedo que le metan las avispa en la boca la salida enojada se colmena Rambito bendiciones y 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